Miren la maravilla de paisaje donde me encuentro. Bienvenidos a Lugares que Hablan. Viajamos 753 kilómetros desde Santiago hasta llegar a la región de la Araucanía. Porque queremos conocer Lonquimay, un pequeño pueblo enclavado en la cordillera de los Andes. Toda la gente en su casa lo va a conocer. ¡Bienvenido a Narnia! ¡Mira cómo va volviendo el camino! Llegamos a este agreste territorio precisamente en medio de uno de los temporales más duros de los últimos años. ¡Qué peligro! ¡Está muy fuerte el viento! Enfrentamos momentos extremos, complejos, que alteraron nuestro viaje y nos mostraron el lado más inhóspito de Lonquimay. ¡Esto sí que es patria, güey! Aunque los mocos colpen, es patria. ¡Eso mismo! Un lugar de gente sencilla y generosa, que a pesar de todo, ama profundamente esta tierra. Señora, señor, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Lugares que Hablan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Amanece en Lonquimay y mire cómo nos recibe esta bella comuna. Llegamos hasta acá porque nos dijeron que aquí se vivían los inviernos más crudos de nuestro país. Pero mire toda la nieve. Hay que empezar a sacarla un poco para poder manejar. Nosotros ahora, en una primera instancia, queremos ir hacia el sector de Arranque. Es el sector más alejado hacia el norte, casi en la frontera con Argentina. Chiquillo, yo no sé si funcionará el motor ahora. Se me congeló la mano. La belleza de este paisaje es impresionante. Salimos con nieve, con frío y ahora empiezan a salir algunos rayos de sol que nos dan una vista increíble. Realmente es un privilegio para todos nosotros y para usted, que está en la casa mirando este programa. El camino es complicado porque el clima va cambiando. Recién teníamos un panorama con sol y casi nada de nieve y ahora la temperatura baja a un grado. Aquí estamos llegando. A la casa de la familia Alegría. Permiso, pavito, que no los vaya a atropellar. Los patos, háganse a un lado. Llegamos a Arranquil. Y a pesar de que un poco antes había algunos rayitos de sol, acá se largó a nevar con todo. Hola, ¿cómo tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Biene usted? Me gusta, ven. Igualmente, pues, oiga. ¿Quién es el señor Alegría? ¿Usted? Alegría uno, yo soy... No sé si me haya cara de alegría, pero soy de alegría. Por acá hay otro más alegría. Señor Alegría, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre, oiga? Carlos Alegría Sala. Don Carlos Alegría Sala. ¿Y usted? Gregorio Alegría. Don Gregorio Alegría. ¿Son hermanos, primos? Somos primos. Primos, perfecto. ¿Y usted alegría también? Previa, rega. ¿Cómo está usted? ¿No es alegría usted? No. ¿Pero es alegre? Alegre. Muy bien, pues. ¿Y usted? Franco Navarreta Alegría. Alegría también. ¿Hijo de quién? Nieto de él. El nieto suyo. Oiga, ¿y todos viven acá o no? No, todos, bueno, acá dentro del sector sí, pues, vivimos todos. En Ranquil. En Ranquil, sí. Perfecto. ¿Quiénes son los arrieros todos? Por aquí hay uno. ¿A usted le veo? Por lo menos usted le veo botas de... ¿Botas de chivo? Sí, botas de chivo. Sí, pues, aquí está la tradición de nosotros, como pobladores y como colonos de Ranquil. Porque acá se trabaja principalmente en la agricultura, la ganadería. Pero qué difícil también con este clima la agricultura, pues. Para que usted lo vea como es. Nosotros llegamos acá porque nos dijeron que ustedes tenían un emprendimiento turístico. Además de ser ganaderos, llevaban a la gente a los lugares que ustedes recorrían en las veranadas o en las invernadas. Y además, que hay un baño, que es un baño impresionante, donde parece que de una araucaria sale agua. ¿Cómo es la cosa? Está del lado de la araucaria, está. Nace de las rocas abajo. ¿Ya? Y ahí está, hay un baño que... ¿Un baño termal? Termal. ¿Y cómo se llama? Los Cuyucos. El agua calentita. Calentita. ¿Y con este frío uno se puede meter igual? Bueno, si le da el cuero no hay problema. ¿Y me puedo meter a potos pelados? ¿Y qué es lo que se llama? A ti se llama. ¿Y qué es lo que se llama? Si imagináis en la nube ya fue topelado. Sí, pero es como las aguas son tan calentitas que ni lo sentís cuando te metís adentro. ¿En serio? Son buenas las aguas y no tienen altas propiedades. Curan aromatismos, dolores de hueso, cosas así. Eso es lo esencial que tienen esas termas. Oiga, ¿qué posibilidades hay con esta nieve de poder llegar hasta esos famosos baños de Cuyucos? Esa es la idea que teníamos hoy día de llegar allá. No sé si por el lugar, o sea, por el tiempo que estamos hoy y el clima que está bastante feo. Puede quedar nada, pues ya no puede. ¿Puedes congelar y morir por después? ¿Puedes congelar allá? ¿Pero ustedes son campeones acá? Sí, nosotros no tenemos problema como para llegar. Igual tenemos que ver nosotros la seguridad de las personas que van. Porque acá son como mínimo tres horas para llegar a los Cuyucos. Sufre el riesgo que alguien pueda entumírselo. Si no trajo vino, está jodido. Si no trae la petaca de whisky. Estamos jodidos. Pero mira como cae la nieve. Están al lado de la frontera con Argentina. Están en un lugar que tiene un clima que es bien hostil. Y yo me pregunto, ¿no sería más fácil de pronto vender e irse a Lonquimá y a otra parte, a alguna ciudad? Es que nos simpatiza la tranquilidad que tenemos nosotros acá. La tranquilidad es una. Impagable. Entonces uno vive aquí, aperra aquí, porque es lo que los papás nos dejaron. ¿Quién vio acá? ¿Usted? Sí, acá vivo yo. ¿Quién vio? ¿Aquí en esta casilla? Ahí está, ahí tenemos un... ¿Qué? Un aceito de jabalí, tenemos ahí. ¡Ah, ya! Está agarrando malpileo. Vamos a mirarte allá. ¿Pero con quién vive acá usted? Yo vivo con su señora. Con su señora. ¿Y está acá su señora? Sí, por ahí está. Permiso. Hola. No, pero mira acá. La señora eres tú. Sí. ¿Cómo está? Muy bien. Mucho gusto. ¿Y usted, señora? Igualmente. Mucho gusto. Igualmente. Mucho gusto conocerla. Y es tú. De jabalí. No, no la pongo nadie. Un disquito de jabalí. Sí, y un castillo de jabalí. ¿En serio? Ahí le va a dar hambre, apetito. Mira, y este jabalí, oiga, esta es una zona donde se da el jabalí, entonces. Sí, claro. Oiga, ¿y cómo forrajean los animales? ¿Quién los forrajea acá? Él, ella y yo. ¿Vamos a forrajear? Primero, tiene algo de frío, ¿no? O sea, siempre hay frío, pero... Como para calentar un poquito por dentro. Algún gatito. ¿Y con qué, oiga? Hay algo ahí. Esto estaba cubierto. Aquí está la benzina, oiga. No toma eso, no sale a trabajar. No sale a trabajar. Sin eso no funciona. Esa es la benzina y es el guatero. Sí, señor guatero. Muy bien. Sí, lo sé. Pero sí, señora. Por favor, a que hagamos un brindis para partir la jornada, digo yo, ¿no? Claro. Hay un muchacho que es muy bueno para los brindis, ¿o no? ¿Quién? A uno que le dicen el potro que está por allá. ¡Ah! Oiga. Tal vez. El potro es bueno para los brindis. Y nosotros, ¿sabe qué? Andamos con un muchacho que también es muy bueno para los brindis. Sí. El catador. Sí, pues, así que, ¿dónde tenés tu vasito catador? ¿Le parece que hagamos un brindis antes del forrajeo? Sí. Hágalo usted. No, se lo va a hacer el catador allá, dice que va a ser el buen brindis. ¿El brindis? Claro, como llegando acá. ¡Chapo! Haz el brindis. Bueno, un brindis en esta fría cordillera por nuestros amigos acá que nos han... Tengo frío. ¡Se le congelaron los pensamientos! ¡Salud! ¡Salud, catador! ¡Salud, entonces, antes del forrajeo! ¡Salud! ¡Salud, señora! ¡Salud, salud! ¡Ya, don Pancho! ¡Vamos a forrajear para que vea cómo! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y usted? ¡Yo cuido de acá! ¡Ah, la comidita! ¡Ya, maravilloso! ¡Ah, mire! ¡Tanto chivo por acá! ¡Hola, chivo! ¿Cómo están? ¡Miren! ¡Son manseitos! ¡Qué cosa más bonita! ¡Son regalones! Yo no pensaría, oiga, uno pensaría que estos chivos, con este frío, no resistirían. Si los tuviéramos afuera, no resistiríamos. Por eso los manijamos acá. ¡No, cosita más linda! ¡No quiere más! ¡Llamó a la mamá! Toda la gente en su casa lo va a conocer. ¡Míe! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya lo dejó acá en el suelo. ¿Para dónde? Eso lo vamos a sacar afuerita y lo vamos a... ¡Vamos! Niños, miren, les traigo comida. ¡Miren! Estos son los manijones, ¿ves? Para que no se lleguen al lado a comerlos. Ya, hernerito. Esto es para usted. Mire, venga. Esto es para usted. Vengan para acá, corderitos, mire. ¡Yuhu! A este le gustó. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Yo? ¿Sí? Yo tengo... ¡Ay, cuatro! ¿Cuatro? ¿A vos? Pues... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, tengo seis. Son seis hijos. Sí, pero seis aquí mismo. Pero no, la misma señora, sí. ¿Es como el toro usted entonces oiga? No, este se dedica solamente a su hembra de la casa nomás. Ya. ¿Y usted por qué salió fresco y no salió como el toro? No, porque mi papá me enseñó, po. Le aprendí a mis primos igual, po. Acá tengo un primo. Pregúntenle nomás cómo es, po. ¿Cómo es usted? ¿Se porta bien? No, yo me porto muy bien. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene? Cinco con tres señoras. ¿Y se porta bien? Sí. Sí, claro. Ahora estoy solido, estoy soltero. ¿Lo dejaron por fresco? No, no. ¿Las tres señoras? Es que no me quiero amarrar más. Está muy cara a la vida, dijo Reyes. Cuando yo llegué acá, yo los veía todos súper tranquilitos. Un ejemplo. En este rincón del mundo, haciendo patria. Pero ahora me vengo a dar cuenta que andaban buscando cómo cambiar el frío. Los viejos frescos. Estoy viendo media difícil la misión de ir hasta los baños, ¿no? Si no lo podemos hacer ahora por el clima, porque está muy feo el día, lo dejamos invitado para el verano. No, para noviembre y diciembre. ¿De noviembre y enero? Sí. ¿Pero cómo voy a quedarme sin conocer los baños? Claro, sin realidad, sí, eso había sido lo ideal. Sí, yo lo que quería. Yo lo que quería era darme un baño ahí, con nieve, con esa agua caliente, saliendo de la Araucaria. Eso quería. Claro, y agua natural. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos intentar, pues, vamos hasta donde alcancemos. Nada cuesta. Hacemos una previa, comimos algo y... ¿Y nos vamos para arriba? Y nos vamos para arriba hasta donde podamos ir. Trato hecho. Ok. Si usted encuentra que hay peligro, nos volvemos. Sí, nos volvemos. Si no, vamos. Vamos. Y si llegamos, a poto pelado me voy a meter al baño. Vale. Vale. Listo. Vamos, cabrón. Pero yo, espéreme, pero yo, ¿sabe qué? Yo le tengo que preguntar a mi equipo, porque yo estoy yendo con colores propios y quiero saber qué opinan ustedes. Primero, catador, ¿te atreves a que nos vayamos en caballo con esta nieve a buscar esos baños de Coyuco? Es difícil, pero intentémoslo con los que saben. ¿Sí? Sí. Richard, ¿te atrevís o no? No, hay que atreverlo hasta donde lleguemos. ¿Y nuestro periodista, Dante? No, yo me quedo acá almorzando. ¿Me sirvo a comer un poquitito? Porque hay que agarrar fuerza para irnos para arriba. Qué rica que es la carne jadalida, oiga. Llegó el momento de partir, ¿o no? Así parece. Y parece que lo favoreciendo el tiempo se va poniendo un poco bueno, así que es muy probable que le toque bañarse como usted dijo. ¿Como Dios me echó el mundo? Ah, sí, pues. Pero para esto va a tener que equiparse por si acaso. ¿Y cómo me las chanto? Esas hay que colocárselas de arriba y para abajo. Chiquillos, llegó la hora de partida. Estamos listos. Nos vamos a la cordillera. Es la primera vez que nosotros también tenemos la experiencia de andar acá y acá en plena cordillera y con tanta nieve. Pero aquí estamos. Y estamos felices. Esto va a estar medio complejo, parece, ¿ah? Sí. Empezó a correr un viento fuerte. Fuerte, sí. Está el viento blanco, este que se pone, se coloca. ¿El viento blanco? Claro, este viento blanco es fácil hacer de desorientarse a las personas. Esta zona ha sabido de tragedias en épocas pasadas. Aún se recuerda por el llamado terremoto blanco de 1995, que dejó una enorme destrucción a su paso. Y más recientemente, en 2011, cuando las temperaturas llegaron a los 20 grados bajo cero. Por eso, hay que ir con cautel por estos caminos de Lonquimay. Estos caballos están acostumbrados a esta tierra también. Están acostumbrados a la nieve. ¿Nacido creado que? Sí. Igual que uno siendo patria. Eso. Por eso me gusta Chile. Qué lindas son estas tierras chilenas. ¿Cómo lo veo esto? ¿Este sí que es patria? Sí. Aunque los mocos cuelan, es patria. ¡Eso mismo! El amigo que está ahí, ahí, es pariente mío. El último colono de acá del lugar. El último colono de Chile ese día, po. Oiga, mucho gusto conocerlo. Igualmente yo soy hijo, aquí en Arregada. Yo me llamo Francisco Saavedra, trabajo en Canal 13 allá en Santiago. Sí, po. Y vinimos hasta estas tierras para conocerlas y conocer a su gente, oiga. Encantado, encantado, caballero. Aquí sufro yo. ¿Usted es la última persona que vive aquí antes de llegar a las veranadas y la frontera también? Sí, con el último, el último viviente. ¿De Chile? De Chile se puede decir. Sí, po. Que a mí siempre aquí la policía me dice, Joaquín, tú estás haciendo patria, patria en esta parte. ¿Y qué se siente ser el último colono haciendo patria en este lugar de nuestro Chile? Bueno, yo en una parte a mí me gusta ser feliz. En eso me siento ser feliz. Oiga, ¿qué significa para usted ser chileno? Para mí me significa ser feliz, ser chileno, ser chileno y vivir a esta altura y avanzando en mi edad. Muchas gracias. Le damos las gracias por conversar con nosotros y vamos a seguir un poco más allá hasta que el tiempo nos permita. La nieve se pone cada vez más dura. Yo no sé hasta dónde vamos a poder llegar, pero intentemos, intentemos por todos los medios hacerlo. Vamos. ¿Para dónde vamos? Porque aquí yo ya no encuentro huella, oiga. Vézale, no va. ¿El caballo sabe? ¿El caballo sabe? El caballo sabe. Estos son los lugares, si quieren que le hablen, aquí está para que le hablen. Estos lugares hablan, po. Qué bonito, ¿eh? Se las mandó. Estoy muerto, frío. Hay una temperatura de menos dos grados. Voy en este caballo que es por el que me saco el sombrero, la verdad. Pero que está acostumbrado a andar en esta tierra tan hostil. Vámonos más, Panchito. Sí, vamos nomás. Vamos nomás, vamos nomás. Cagados frío, pero vamos. Cagados de frío, pero vamos. Te había tocado una huella, ¿sí? Nunca, oiga. Nunca. Aquí vive la gente ránquil. Sí, po. Así es la huella, po. Y esto no es nada. Teníamos poquita miedo. Ay, los pies me duelen, los tengo más. ¿Te duelen los pies de frío? Los tengo más helados que la cresta. Bueno, eh. Usted dijo, vámonos, vámonos. Vámonos más. No me la puedo. No me la puedo más, parece. Tengo demasiado frío. Tengo frío. Tengo frío. Ay, ay, ay. Ya, tranquilito, caballito, tranquilito. Ya, hijo, tranquilito. Yo sé que está helado. Yo sé que está helado, Diosito. Llevamos tres horas a caballo. Avanzamos con mucha dificultad por el borde de una quebrada. Sobre todo nosotros. ¿Por qué estos hombres saben moverse bajo esta fuerte nevazón? El panorama se ve muy adverso para cumplir nuestra meta de llegar hasta la desconocida fuente termal. Hasta aquí llegan las invernales. Quería decirle, no sé, chiquillos, que lo veo muy feo como para seguir y ya es tarde. No sé si sería mejor que nos regresemos y dejarla para otra oportunidad de venir porque en realidad igual es arriesgarse mucho por el viento blanco y la nieve y todo. Y estaría arriba de esta... ¿Sabes qué? En esta oportunidad nosotros podemos ser muy aventureros y arriesgados. Pero tenemos que hacerle caso a ustedes que son los que conocen acá. Por supuesto que en ningún caso queremos que nuestra vía corra peligro. Sí. Yo de verdad les voy a hacer caso y creo que es el momento de regresar. Pero... Pero es importante decir que queda una deuda pendiente. Miren, vamos a hacer algo. Este paisaje, mirar las araucarias allá en la punta, este bosque nativo que está cubierto por la nieve, lo que me inspira es que junto a ustedes, que son habitantes de este maravilloso ranking, gritemos un lindo CHI. ¿Les parece? Sí, parece. ¿Ya? ¡Atención, chilenos de corazón! ¡CHI! ¡CHI! ¡Ele! ¡Ele! ¡CHI, CHI, CHI! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Eso! ¡Viva Chile! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero el truncado ascenso a los baños de Coyuco no es la única mala noticia. Al caer la tarde y mientras regresamos al pueblo, nos informan que el frente de mal tiempo, pronosticado para los próximos días en la zona, se ha adelantado. Y el epicentro es nada menos que el Onquimay. Es tan intenso el temporal que sus consecuencias incluso se sienten en Santiago, donde una intensa nevazón, la mayor de las últimas décadas, cubre de blanco prácticamente todas sus comunes. Y nosotros, en el ojo del huracán, pagamos nuestra inexperiencia bajando por un camino que es una verdadera pista de hielo. nosotras tuvimos un pequeño accidente, no podemos salir de acá. Esto no para. Afortunadamente, el accidente no tuvo mayores consecuencias. A la mañana siguiente, y pese a que el tiempo no mejora, decidimos seguir recorriendo la zona. Vamos en busca de un hombre que fabrica unos implementos esenciales para caminar sobre la nieve. Pero nuevamente, el camino nos juega una mala pasada. Aquí es. Sendero Repu-Pegüen. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí en la mitad de la calle? ¿Nos quedamos acá al ladito? ¿Viste? Acá. ¿Viste? Te dije. ¿Viste? ¿Viste? Acá. ¿Viste? Estamos enterrados. Si estamos enterrados, bueno. Si no, no puedo abrir la puerta. ¿No? ¿No puedo abrir la puerta? Pónete aquí. Ahora, la puerta aquí que vuelve. Ahí. Muy linda es la nieve. Pero cuéntate una nueva. Nos quedamos atrapados de nuevo. Estamos llegando al sendero Repu-Pegüen, que está en la cuesta de las raíces. Quedamos de encontrarnos acá con uno de los personajes, pero por tratar de estacionarnos un poco, no dimensionamos la profundidad también de la nieve del costado. Y aquí estamos, de lado. ¿Les parece que ustedes vayan a buscar a don Enrique y él pueda venir hasta acá y a ver si podemos seguir haciendo el capítulo? No. ¡Enterézala! No. Me empujamos, ¿no? Don Enrique ¿Cómo está Don Pacheta? Pero mire como nos quedamos ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer Don Enrique? Nosotros vinimos a visitarlo a usted Y nos fuimos de los hijos para el lado ¿Estamos bien Bernino? Mucho gusto también, oiga Don Enrique Qué gusto conocerlo Me habían hablado mucho de usted Porque me dicen que como en esta zona Es tan difícil dedicarse a la ganadería Las personas tienen que ingeniársela Y ese es el caso suyo Que hizo un emprendimiento turístico Y empezó a ser unos elementos Que son muy típicos también De la cultura mapuche-pehuenche Esta cosa que nosotros usamos En las antiguidades ¿Cómo es eso en la antigüedad? Es el maullo ¿El maullo? El maullo ¿Y qué es el maullo, oiga? Oiga, es una cosa que se hace Un redondo ¿Ya? Y se amarran los pies ¿Y para qué sirve? Es para no hundirse en la mierda Ah, ¿como una especie de esquí? Claro, una raqueta que le llaman ahora ¿Qué maravilla, oiga? ¿Y usted me podría enseñar todo eso? Bueno, pero primero saquemos la cagadita de camioneta que me mandé ¿A pala? A pala Oiga, es muy común que esto pase, que la gente se quede acá Claro, usted tiene que usar la cadena ¿Sabe qué? Le cuento algo Nosotros andamos trayendo cadenas Pero ni uno de los cuatro inútiles que anda acá sabe poner la cadena ¿Cuántos metros de nieve llegan a caer acá en el invierno? Dos metros ¿Dos metros? O sea que esto es nada Nada Pero no es complicado para nosotros Nosotros como vivimos, nacimos aquí en esta cosa Y le echamos para adelante, hermano, ¿a dónde vamos a ir? ¿Usted es feliz viviendo acá? Feliz Aparte de tener el paisaje lindo, oiga Tenemos lo que es el aire, puro Respiramos Uno llega cargadito de energía La misma energía que va a necesitar para poder sacar la camioneta ¿Cómo tengo que meterse tan adentro, oiga? Aquí tiene Ya Tiene que ser a dónde ir la rueda ¿Puedo sacar el diente? Ay, perdón Pero... Ya, cuidado No ¿Qué querís? ¿Guerra nieve? ¿Guerra nieve? ¿Agué a tener poca? No, no, no No Todos contra el catador Uno Dos Dos Tres Mira el medio aparataje, Diego Todo el mundo ayudando Hasta un tractor Ya, ¿usted me dice? ¿Para adelante? Para adelante ¿Cómo estás, Oiga? ¿Cómo estás, Oiga? ¿Cómo estás, Oiga? Muchas gracias por ayudarnos a transitar abriendo los caminos ¿Te quieres pedirse arriba? ¿Sí? ¿Feliz? ¿Qué hago? Pero, ¿y qué? ¿Y qué hago? ¿La puedo manejar? Ahí ¿La puedo manejar? A ver, permiso, voy a conocer la máquina He manejado autos E incluso manejado algún barco Pero una máquina Que saca nieve nunca ¿Este es el volante? Ah, mira, la rueda, mira Mira cómo mueve la rueda Ahí está Apreto este y me voy para adelante ¡Ay, me asusto! ¡Mira cómo va volviendo el camino! ¡La cago! Oiga, muy agradecido Muy agradecido por enseñarme a pilotear esta máquina Y... ¿Algo nuevo? Me voy a conocer a los peños ahora ¿Sí? A las comunidades pehuenches que viven por acá En este sector Listo, que esté bien ¿Usted qué vendría a ser? ¿Es familiar de don Enrique? Soy el hijo mayor de él El hijo mayor de don Enrique Así que por eso yo le invito a que pasemos ¿Usted vive con él acá? Claro Permiso ¿Cómo está usted, señora? Mucho gusto conocerla Yo le preguntaba a su marido recién Que son bien crudos los inviernos acá Uy, acá hay que tener cuero para resistirlo ¿Usted nacía y criada en esta zona? Nacía y criada ¿Ya se hizo el cuero para resistir? Sí, pues ya está duro el cuero ¿Qué cosa más linda esto? Oiga ¿Se nos puso llover o no? No, no, el viento blanco El viento blanco, chulo Claro, el viento blanco Mira afuera Si uno empieza a caminar acá No ve nada, entonces Imagínate una persona que no está acostumbrada a esto Y comienza a correr este viento Que te pegan los ojos Que no te permite ver Usted me decía que se camina con los maullos Un poco maullos ¿Y esos maullos dónde están? Aquí están A ver Estos son los maullos Y esto lo utilizaba el pueblo mapuche para poder caminar en la nieve Para no enterrarse ¿Iba a hacer alguno? No Este va a tener que cortar uno de estos para hacer el maullo ¿Ese? Este Oiga ¿Y yo ¿Podría hacer un maullo? ¿Por qué no? Es que yo soy medio huevano Esa es la verdad Esa es la verdad ¿Sabe qué? Yo salí con un cuatro de artes plásticas Vamos Se nos den a yo el camarógrafo No tiene que quemarse Es como una tortilla rascol Entonces Sí Que hay que pasarla por la ceniza caliente Sí Ah Ahí usted lo va doblando Y mire cómo va dando forma Oiga ¿Todas son del mismo porte? ¿O tienen talla como los zapatos? Algunos son grandes Y yo esto que hice Los que tengo Son para mi pata Sí ¿Cuánto cree que calzo yo? 44 Es 48 Oye Y perdón Es bien duro el coligo No lo vas a doblar así nomás No se puede doblar No Y yo podría hacer el intento de Pasarlo un poquitito por acá Para ver si lo puedo doblar Sí Listo Listo Entonces Esto Lo voy poniendo Por aquí abajo Sí Y ahora Aquí Mira 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 Mira, 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 mira Estoy dándole vuelta Cacha Cacha Señora Señor Mire Un maullo Hecho Por mí Y por mi ayudante Pero en realidad Lo que hice Fue solo el principio Enrique teje En torno al coligüe Una malla Con cuero de vaca O chivo Que impide Hundirse en la nieve Se lo voy a regalar No me diga Eso que me va a hacer llorar Cuando usted Mire este Este maullo Usted va a decir Un pehuenche Me lo regaló Y con ese va Disfrutar la nieve Un pehuenche Me lo regaló Es increíble como Andar con esto Finalmente te hace sentir seguro Porque no te hundes tanto Como Como uno se hundiría Si anduviera así En estos maullos Te cuesta caminar, ¿no? Si, pues uno se entierra Mira Mira Tú te entierras Y cuesta mucho Mira Impecable Mira, pues Yo no me hundo como tú Y tengo estabilidad Yo me voy con mis maullos Que usted me los regaló Y cuando me los saque Los voy a tener guardaditos En mi casa Porque Tiene que ver con Mis hermanos mapuches Pehuenches Así Ya Que le vaya muy bien Le doy las gracias Nosotros seguimos En esta ruta Y vamos a visitar El Parque Invernal Arenales Que es lo atractivo De este lugar Que está administrado Por comunidades Mapuches Pehuenches Su acceso es Gratuito Y en ese sentido Nos llama la atención Porque todos sabemos Que esquiar En lugares así Es tremendamente caro Y elitista Este parque no Este parque es para todos Y aquí la premisa Es jugar Divertirse Pasarlo bien Y tocar Esta maravillosa nieve ¡Ja, ja, ja! Mira qué cosa más rica Cómo cae la nieve en la cara Vamos Sigamos en esta ruta Hoy Caminando acá Me siento como Leonardo DiCaprio En el renegado El renacido ¿El renacido? ¡Ja, ja, ja! Esa misma cuestión Si usted me ve manejando De esta forma Es porque Se empaña el vidrio De la camioneta Y la verdad Que se hace muy difícil Manejar Nada las condiciones Del clima Y que los caminos Están completamente Cubiertos Personal de INDAP De Lonquimay Nos guía Por esta soledad Es la única manera De seguir adelante En medio de este temporario Aquí no veo Aquí no veo Aquí Uh, no Paremos No veo nada No veo nada Se puede avanzar Y hay otra cosa También es complicado Grabar Para mis compañeros Para el catador Para Richard Porque Por los cambios De temperatura Los lentes Se empañan Entonces se hace complejo ¿Qué pasó? Se está devolviendo No me digas Que se quedó pegado ¿Sí? Se quedó pegado Al de adelante Se cayó Uy, el viento ¡Uy, el viento! ¡Los ayudamos! Necesitamos la paga Que se calme ¡Empujamos! Vamos Espérate Allá viene la máquina Nosotros necesitamos Llevar al refugio ¿Por qué? Porque así también Nos es muy difícil Grabar Las cámaras Ya están fallando Y el hielo Que sentimos En la cara Es muy fuerte Ahí salió Espero que podamos Terminar el capítulo Vamos Pero mira Si no se ve nada Y cae la nieve Y cae la nieve Y cae la nieve El cinturón perro ¡Estamos llegando! ¡Ay, Señor Jesucristo! ¡Estamos llegando al fin! Oiga El viento nos tira Para el lado Y es Es bien increíble En el año 2012 La concesión De este centro invernal Fue entregado A ocho familias Mapuches Pehuenches Y Cada 15 días Cada una De esas familias Es dueña De la cafetería Tienen la concesión De la cafetería ¡Oh! Duele la cara Porque claramente Vamos a tener que esperar A que esto pare un poco Y hoy día La palabra refugio Cobra más sentido Que antes ¡Ay, ay, ay! Don Sergio Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido Gracias No veo nada A lugares que hablan Bienvenido Aquí sí que habla Esto sí que habla Esto sí que habla Esto sí que habla ¿A quién le debemos nosotros? Podemos pasar el refugio Que me estoy muriendo Nos habían hablado mucho Que este Un centro invernal Donde son todos Bienvenidos Sí, bienvenido Aquí Todas las personas Que llegan acá Bienvenido A esta cafetería Como refugio invernal Trabajamos nosotros Con una familia Un grupo familiar Que somos Dentro de este espacio Que nos corresponde ¿Con cuánta gente Trabaja usted ahora? Mire, acá nosotros En la propiedad Somos ocho dueños Titulares de 242 hectáreas Perfecto Y ahora Lo vamos rotando Por familia O sea Hoy día En este momento Lo toca la familia De nosotros ¿Y con qué entrabas acá? Con mi hermana ¿Ah, y las puede conocer? Sí, por favor Permiso Hola, ¿cómo están? Sí, ya soy mi hermana Uy, no me lo sé ¿Por qué no me quiere ver? ¿No me quiere ver? ¿Por qué? Yo me asustó ¿Por qué no me quería ver? Mucho gusto ¿Cómo está usted? Orgullosa de abrazar Muchas gracias Pero vengo tan enrelado Y yo voy Yo tengo caliente Lo que más me llamaba La atención Es saber que venía De un lugar Al primer centro invernal Donde hay una comunidad Que es Mapuche Pehuenche Que se hace cargo De esto Y me llama la atención Encontrarme inmediatamente Con esto Le teníamos la sorpresa Para que usted aprendiera A moler la chuchoca ¿Pero estas son piñones o no? Piñones Piñones Ah, es para moler Y para hacer chuchoca Piñones Sí ¿Y cómo se muele? ¿Quieres que no muela yo? Sí, pues Ya, ¿cómo? Tiene que ir a este Pero este la abre Este la Espérenme ¿Y dónde me pongo? ¿Acá? Acá de ella Pero mire como la agarran Para el pideos Oiga Tiene que ayudarme Ya Ay, así como Así como la película Ghost Así tiene que moler Y ahora le toca a usted A ver Ya, pero póngase detrás mío Eso Tengo los músculos congelados, señora Ya Pastelero a tus conchas Pastelero a tus pasteles, oiga Este consomé está de miedo Sobre todo para poder cambiar el frío Que... ¿Qué sensación térmica tendremos afuera? ¿Un grado? Un grado bajo cero Ah, bajo cero Cero aquí, al lado ¿Bajo cero o más? Más Yo creo Más El 57% de sus habitantes Vive en situación de pobreza Uno de los casos más extremos en nuestro país Por eso Iniciativas como la de estas comunidades pehuenches Son tan valiosas Y merecen ser apoyadas Por quienes visiten esta hermosa Pero rigurosa tierra ¿Y qué cosas se ofrecen acá? Porque en general Uno cuando habla de centros invernales Está acostumbrado al esquí Está acostumbrado al snowboard Y que finalmente son deportes súper de elite Al que solamente pueden acceder algunas personas Porque no todos tienen el billete grande Como para pagar un ticket para ir a algún centro invernal De esos archi reconocidos y donde se practica ese tipo de deporte No, acá este parque se ofrece para personas más De la clase media O sea, se ofrece un parque para que vengan a disfrutar con la familia Igual es importante que ustedes conozcan la realidad Porque aquí es un parque abierto Sin acceso de cobrarles Hay una detección, por ejemplo, tú y el trineo Hay una motonieve que se puede ¿Motonieve, trineo, qué más? Perro tirado con el trineo O sea, el machi Más conocido es el machi Hay un amigo que tiene sus perritos ¿Cómo es eso? No lo entiendo El machi se tira, los perritos se... Los perros tiran un trineo Un trineo ¿Y quién es eso? Sí, Juanito El Juan ¿Quién es el Juan? ¿Usted es el Juan? ¿Quién es el Juan? ¿Está Juan por acá? Anda, para allá Está equipando los perritos ¿Vamos a conocer al Juan? ¿Les parece? Sí, ya Ay, 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 que está fuerte esto Está muy fuerte el viento ¿Qué pasa? Se desayuno ¿Le ayudo? ¡Juan! Tú eres el famoso Juan de los perritos ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto conocerte Igualmente Bienvenido a Narnia Como puedes ver, sí Bueno, nosotros somos los fundadores de Comarca Andina Somos una comarca Una parte donde no cualquiera puede llegar Sino que hay que hacer un sacrificio Como el que hicieron ustedes para llegar hasta acá Por supuesto Les costó por lo que supe Pero no importa, vale la pena Vale la pena Y nos dedicamos a hacer deportivamente Machine Trineos tirados por perros ¿Y estos perros están entrenados para eso? Entrenados, preparados Nos preparamos ocho meses Para disfrutar cuatro meses a fin de invierno Te lo pregunto porque siempre la gente cuestiona ¿Estos perros no sufren? No Nosotros tenemos siempre el apoyo de nuestro equipo veterinario Lo lidera Carol ¿Ya? Y ella nos revisa constantemente los perros Son perros que durante el verano Se están preparando físicamente Psicológicamente Con una buena alimentación Una buena dieta, vitaminas, todo Para llegar justamente a este entorno full Yo sé que las condiciones climáticas son adversas Pero queremos llegar hasta Patachoyque ¿Podemos hacer el intento? Vamos a ver ¿Ya? Vamos si podemos ¿A cuántos kilómetros estamos? Eh, promedio 2,5 kilómetros 3 kilómetros que es el mirador de los volcanes Y después hay que hacer un ascenso De 500 metros aproximados Y llegamos a lo que es el mirador de Patachoyque Y todo el mirador de los volcanes Vamos En todo Oh, está lleno de perros por todos lados Con esto hay que tener ojo ¿Por qué? ¿Muerde? Futuro líder de la manada En este momento es un cachorro Pero pinta, vaya No, no, no muerde Pero es brusco para jugar Se llama tirano La mano siempre se va ¿Tirano? ¿Viste? ¿Tirano? 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 Mi mejor perro Mi mejor amiga Y mi líder ¿Cuál? Molly ¡Qué linda eres tú, Molly! Juan tiene 18 perros Husky Siberianos Una raza acostumbrada a la nieve De gran resistencia física Y capaz de recorrer largas distancias Bajo duras condiciones ¿Y cómo esta raza de perros resiste el frío? ¿Es una raza especial? Sí, mira, si tú te fijas Molly, venga Ella tiene dos capas de pelo Abajo tiene lana ¡Uy, tienes razón! El blanco es lana Que en el tiempo de la pelecha Ella bota toda esa lana Y se queda con toda esta capa externa Que es impermeable Y la de adentro es térmica ¿Por qué huyan tanto? Que quieren salir Están locos ¿Quieren salir? Desesperado Vamos a ponerle el equipamiento Que son los arneces Los tiros Venga, peluchito Venga, peluchito Mira, eso, gordito Ahí Con confianza Si no pasa nada No muerden Ninguno de los perros muerden Listo Ahí Ahí una Y tú la otra A ver Eres tan lindo Y ahora Hay que ubicarlo En el trineo En su posición Y comienza la aventura Tú te sientas acá Y pones tus pies hacia adelante Espérame ¡Vamos adelante! ¡Ok! ¡Mentira! ¡Mira los perros! ¡Mira qué cosa más bonita! ¡Mira qué cosa más linda! Parece que el clima a toda costa Quiere impedirnos llegar Al sector de Patachoyte Pancho, ¿quieren manejar? ¡Ya! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy bien, no! ¿Qué te pasa? ¡Muy bien, no! ¡Para, para, para! ¡No te quedan el suelo! ¡Para, macho, para! ¡Para, para! ¡Ya estaba acostado! ¡No puedo, weón! ¡A ver, que te hagas el fierro, ría! ¡Está loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasamos con el fierro ría! ¡Ya me robía, bol! ¡Vamos, vamos! ¡Para, que no pisís con esta pierna! ¡Pérate! ¡No, para! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate! ¡Pérate! ¿Puedo ir, no? ¡Así que sí puedo! ¡Ya, tranquilo! ¡Estás en la zona! ¡Fue el dolor, no más! ¡Ya, tranquilo! ¡Fue el dolor, tranquilo! ¡Esperemos, weón! ¡Vamos! ¡Fue el dolor, fue el dolor, tranquilo! ¡Fue el dolor, no más! ¡Porque el esquí me pasó por encima! ¿Qué hacemos? ¿Sigo contigo o no? La verdad que no, Pancho. Está muy complejo, está peligroso. Como ve, el viento es prácticamente tenemos 10 metros de visibilidad y no nos podemos arriesgar. Sería responsable de parte de llevarte a Patachoy que en estas condiciones. Tanto por ti, por mí, por nuestro equipo completo. Yo creo que en una próxima oportunidad podemos cumplir. La cordillera es así, se cierra, es brava y es mejor respetarla. Este es el famoso viento blanco, ¿no? Este es el famoso viento blanco. Tus perros son una maravilla. Gracias. Tus perros son impresionantes. Es realmente un espectáculo. Y si ellos son felices corriendo, bueno, ¿qué más da que lo sigan haciendo? Pancho. Mil gracias por todo. A ti, un gusto. Mil gracias. ¡Vamos, Pancho! ¡Que estés bien! ¡Nos vemos! ¡Cuídate! ¡Ok! ¡Chao! La verdad que este ha sido uno de los viajes más extremos que hemos realizado. Pero decidimos llegar hasta Lonquimay en esta fecha porque sabíamos que aquí se vivían los inviernos más duros y crudos. Y eso nos hace respetar profundamente a todos los chilenos que en este sector hacen patria. La verdad es que nos quedaron varias cosas pendientes, como conocer el mirador de Patachoyque y también los baños termales de Coyuco. Pero me gusta que nos haya pasado eso. ¿Saben por qué? Porque es la excusa perfecta para volver. Nosotros dejamos hasta aquí este capítulo y les damos las gracias por habernos acompañado en esta travesía. Estos lugares que hablan. Si este lugar no habla, entonces ¿qué? Buenas noches, señoras y señores. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo y lindo capítulo de este, el programa que lo hace sentirse orgulloso de ser chileno. Buenas noches. ¡Chao! Buenas noches, señoras y señores.